Mami, a mi no me de tu harro, que a mi no me gusta este harro, oye, y yo te doy un harrito, pero me lo cambian por harro, mami, a mi no me de tu harro, que a mi no me gusta este harro, oye. Mami, a mi no me gusta este harro, oye, y yo te doy un harrito, pero me lo cambian por harro, mami, a mi no me de tu harro, que a mi no me gusta este harro, oye, y yo te doy un harrito, pero me lo cambian por harro, mami, a mi no me de tu harro, que a mi no me gusta este harro, oye, y yo te doy un harrito, pero me lo cambian por harro, mami, a mi no me de tu harro, que a mi no me gusta este harro, oye, y yo te doy un harrito, pero me lo cambian por harro, mami, a mi no me de tu harro, que a mi no me gusta este harro, oye, y yo te doy un harrito, pero me lo cambian por harro, mami, a mi no me de tu harro, mami, a mi no a mi a mi suene de tu maco que a mi no me gusta este maco y yo soy un fin y la tupa te llevo hasta mi din din que esta vaina fue atento a su pujín a mi se lo pude hacerse swing un maco jalo como un pelo sin fin le queda una mi mami din din echa pa ya no te quiero que un chico es un peñi sucio de lo que te vea en ring estamos claro que te gusta el K2 te dije que me dejó a mi seque tan ans сок anda en la calle con el carro a partidos mas de Fine te quiero que a mi ha visto el partido derecha derecha no cair yo quiero un sapito no cair yo quiero sabritos que no se aflere contigo No me pongo el chico con chen chen Que diga cua cua cuando te le conté En la casa, en la tierra, ni tú el sotén Dame un beso, terminamos eso Me sigo como el chavo Eso, 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 no me pegue a mi Ni un muchacho, yo beso ni mi nene Ni un macaco, otra con eso Por una de saca, te pido una vieja Sara mi banana da para Dame tu panabana, me ensucianas ahojana Yo te voy a tener un rap, voy a pasar La lámpara de la mierda va a cagar Por una de saca, te pido una vieja Sara mi banana da para Dame tu panabana, me ensucianas ahojana Yo te voy a tener un rap, voy a apagar la lámpara De la mierda va a tragar Yo quiero un sapito, no quiero más Yo quiero un sapito, no quiero más Yo quiero un sapito, no quiero más Marco, no quiero más Yo quiero un sapito, 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 no quiero más ¡Suscríbete al canal!